La filosofía del teletrabajo, principalmente o el primer trabajo, el primer problema que nos enfrentamos fue hace un tiempo razonable, la de la influenza, hace unos cinco años. Después tuvimos el problema de la contaminación que estuvo en niveles muy altos en el 2016, que nos originó dejar de circular todos los coches varios días a la semana, lo cual provocó una saturación sobre los servicios públicos que tenemos para la transportación, demostrando que no tenemos la infraestructura para dejar los automóviles en nuestra casa. Y pues ahora la pandemia que tenemos actualmente, esta pandemia generó que mucha gente nos fuéramos a nuestras casas, pues sin el material necesario o las herramientas necesarias, en muchos de nuestros casos tuvimos que ocupar las herramientas que teníamos en nuestras casas, computadoras personales, internet personal, y pues obviamente con este problema de tener el uso doméstico de estos equipos, pues no tenemos la seguridad que necesitamos para dar el servicio desde nuestras casas. Y entonces este problema generó que hubiera brechas de seguridad en nuestras compañías. Y pues el panel en el que queremos intervenir este día o dar los comentarios, es que qué tan seguro es el teletrabajo en las circunstancias actuales, o como las que tuvimos que presentar que de un día para otro nos fuimos a nuestras casas. Entonces, es una pregunta abierta, no sé si quieran empezar primero con las mujeres. Empezamos con esta, Samantha. Gracias, Tere. Pues mira, la verdad es que finalmente sí representó un reto. Yo creo que uno de los grandes retos de las empresas fue que a veces el tema de la seguridad no lo ven como una prioridad, lo ven más como una póliza de seguro, ¿no? Y a veces no necesariamente es una de las prioridades en inversión. Y creo que una de las grandes cosas rescatables desde la perspectiva de la tecnología que vino a traer esta pandemia es justamente que volteáramos a ver este aspecto dentro de las organizaciones. Ellas poco a poco empezaron a entender el nivel de criticidad de que se llevara la información a lugares en donde se pierde un control físico y entendieron lo que es mantener el control lógico. Y dentro de esos controles lógicos justamente es donde entra el tema de la seguridad. Una de las... Creo que había ya cierta conciencia. Puedo certificar que muchos de los que aquí estamos presentes en este panel hemos hecho mucho trabajo en concientizar a la sociedad sobre todo en cuáles son los riesgos que se pueden presentar desde a nivel personal pero también a nivel empresarial. Sin embargo, el tema es que estábamos limitando el tema del conocimiento de la seguridad a entornos exclusivamente físicos y solo en una oficina, ¿no? Cuando de pronto nos tuvimos que ir a nuestras casas, tuvimos que prestar nuestra información y entonces empezamos a entender que el concepto de seguridad no solamente tiene que ver con poner un antivirus o poner un elemento de seguridad dentro de la red porque esa red ya no iba a ser nuestra. Ya no dependía exclusivamente de nosotros. Entonces empezamos a entender que esto era mucho más holístico y que teníamos que proveer incluso a nuestros empleados de una conciencia de seguridad. Esos son de los grandes retos que creo que hemos logrado empezar a vencer. La conciencia social de que tenemos que tener protección no solamente para los dispositivos y que no es una situación exclusivamente de Texas, ¿no? Sino que es una situación que concierne a todas las personas y ahora en especial a todos los trabajadores. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Sí, yo creo que definitivamente el mañana nos alcanzó, ¿no? El mañana nos rebasó. Con eso del COVID, nadie estaba preparado para empezar con un cambio tan radical, un cambio donde nadie va a las empresas, tienes que trabajar desde casa, tienes que utilizar tu internet, tienes que utilizar tus elementos, porque las empresas estaban preparadas y están preparadas para la cuestión de seguridad dentro de sus instalaciones, pero jamás pensaron que tenían que expandir su seguridad, que tenían que expandir sus niveles de seguridad para poder tener la información desde la casa de un empleado por lo del COVID-19. Uno de los puntos bien importantes es que la seguridad no solo corresponde a la cuestión de tener al mejor sistema o tener al mejor, perdón, la mejor tecnología. O sea, tenemos que capacitar a la gente para sensibilizarla y hacerles saber cuál es la seguridad y qué riesgos corremos en utilizar un sistema de la empresa sin la seguridad adecuada en mi casa, porque la gente es base y es importantísima en este proceso. Gracias a todos por compartir estas experiencias que se tienen, que hemos estado viviendo hoy en día con el tipo de contingencia. Hay que ver un poco que, bueno, pues la contingencia a través de algo muy pequeño, algo microscópico como es el tema del coronavirus, que hoy en día nos atañe en esta contingencia. A ver si se ve. Si le damos un clic, Carlos, por favor. Pues básicamente nos cambió la vida, ¿no? Hoy en día tenemos un tema que es importante, un cambio social, que es la parte de transformación, la parte de transformación digital y la parte de teletrabajo. Pues es un cambio social que hoy en día existe y que de alguna manera la sociedad va a tener que cambiar en este rubro. Le damos un clic, por favor. Bien, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día, por ejemplo, muchos trabajadores se fueron hoy a sus casas, sobre todo el tema de seguridad, pues hay un panorama importante. Hay los huecos que hay que cubrir. Hoy en día las personas que van a trabajar a sus casas, hay que proteger la parte de un user, hay que proteger la parte de un server, la administración, la parte de lo que es la red, la nube, tener políticas y procedimientos, que hoy en día es un reto sobre todo para el sector gobierno. Abonado a eso, pues bueno, el gobierno como tal tiene un reto. Hoy en día muchos trabajadores se fueron a sus casas y pues en muchas ocasiones están utilizando prácticamente, en algunos casos, equipos propios de los trabajadores. En otros casos estaban más preparados y tenían equipos, tenían infraestructura, pero hoy en día muchos trabajadores se encontraron con un grave problema. Primero la red. La red en la área corno urbana es de muy pequeño ancho de banda y en este caso lo que sucede es que no se pueden conectar de manera adecuada. Otro tema importante es que se encontraron con temas de accesos que se tienen en este caso de plataformas. Sobre todo utilizan, siguen utilizando, no utilizan una red correcta como una VPN, algo institucional, sino utilizan inclusive software libre para poderse conectar. Y ese es un riesgo, sobre todo, qué es lo que se llevaron de información a la parte de lo que son sus casas, cómo clasificaron la información. Otro tema importante es, ya que se llevaron ese tema de sus casas, bueno, cómo el gobierno clasifica a través del MACTICSI, por ejemplo, el tema del catálogo de información AAA, AA, cómo clasifica esa información. Es decir, tiene un reto importante el sector público. Hoy en día, desde mi perspectiva, creo que sí tiene ahorros el sector público en una área, pero en otra área tiene que invertir y fuertemente. Y una de las áreas más importantes, precisamente, es el área de tecnología. El área de tecnología es fundamental ahorita para poder hacer el trabajo y hacer más ágil el trabajo para el trabajador. Con esto concluyo y regreso la voz a la tele para que continuemos con esta mesa. El problema que tenemos, sobre todo, es el Internet de las casas. Pues cada quien ocupó el Internet que tenían y muchos de nosotros pues nada más ocupábamos el Internet pues para ver Netflix, música y no para trabajar. Entonces, pues ese es un reto que hasta para los proveedores de infraestructura de Internet, tuvieron que ampliar los anchos de banda y muchas veces pues hay zonas en donde ni siquiera da el ancho de banda por todavía tener infraestructura de cobre. También otro punto muy importante, como comentaba Samantha, y pues nos llevamos nuestros equipos personales. ¿Qué podemos poner en nuestros equipos personales que nos ayuden? También ese es un problema. Muchas veces los equipos que tenemos en nuestras casas pues no son de última generación. Los ocupamos pues para nada más mandar correos o información personal. Realmente pues no son o no tienen la misma capacidad que los equipos con los que trabajamos. Entonces, obviamente nada más tienen el antivirus. Habían comentado ustedes de poner VPNs. ¿Qué más podemos poner o instalar en nuestros equipos personales que puedan aumentar la seguridad que tenemos hacia la red corporativa o en este caso la red gubernamental por la cual nos tenemos que ir para poder trabajar? Vic, tú conoces muy bien eso del ancho de banda. Hola, pues miren, definitivamente les cuento una anécdota personal. Aquí pues somos seis personas en mi departamento y nadie habíamos utilizado la red de manera simultánea para trabajar. ¿No? Cuando todos estábamos haciendo algún tipo de videoconferencia pues definitivamente hubo mucha congestión. Entonces, ¿esto qué nos llevó? Muchas compañías experimentaron eso. Entonces empezamos a hacer más sencillas las cosas. Las compañías empezaron a publicar de manera desmedida servicios en internet sin cuidar qué debía y qué no debía delimitarse. Any, any to publish to internet. ¿No? Segunda, ¿qué pasó? Empezamos a ver que necesitamos meter más dispositivos a la red. Entonces, los passwords de las Wi-Fi locales eran tan complejos que los empezamos inclusive a hacer pequeños. ¿No? Este, familia Mejía F-102, ¿no? Y comparte rápido. Las máquinas, en efecto, muchas compañías no se encontraban con dispositivos laptops porque nada más se vendían o se proporcionaban a las personas de ventas a las que se identificaban con movilidad. Hoy nos damos cuenta que todos requerimos la movilidad. Entonces, todas aquellas que tenían una workstation pues habilitaron de inmediato la computadora. Ahora bien, mi hijo requiere cierta software en la máquina para poder accesar a las clases que solamente corren la máquina que usa el papá. Pues hijo, métete en mi máquina de 11 a 12. Y empezamos a compartir en casas los dispositivos. Los chavos empiezan a bajar programas, se instalan, se dan permisos, se publica información, se guarda información en el WhatsApp. El WhatsApp se volvió en una comunicación corporativa. Hay un descontrol de dónde está la información de la empresa que la sugerencia es, pues bueno, se tiene que normar. Las compañías deben de, o los gobiernos deben de entrenar a sus empleados de cómo deben de hacer una conexión remota empezando en casa. Tener un software de última tecnología para protegerlos contra malware, contra virus, poder hacer forencia de datos en caso de algún siniestro. Dos, tener un elemento en la nube que pueda regular todas las comunicaciones hacia los corporativos y pueda identificar qué está pasando, dónde se está quedando la información. Y tres, tener un centro de monitoreo que ayude a vigilar que se mantiene la seguridad 7x24 y en caso de un siniestro o de un riesgo detectado poder reaccionar lo antes posible de manera. Fíjate que ahorita que comentaba Víctor este tema, una de las cosas, sobre todo este tema del centro, a veces, como comentaba hace unos minutos, el tema de la seguridad generalmente lo pensaban desde dos perspectivas. O el tech y el, ya sabes, el nerd que está muy metido en código y cosas por el estilo, o la persona que estaba cuidando las camaritas o los cerrojos de la puerta, ¿no? O sea, o la parte física o la parte muy tecnológica. Cuando la realidad es que el tema de la seguridad dentro de las instituciones tiene que ver muchísimo con la administración del riesgo. Y esto tiene que ver hasta dónde pongo los documentos, si pongo mi password en un post-it, cuáles son las políticas que yo tomo para resguardar mi información. Y el resguardo de información puede ser desde cómo lo escribo y en dónde lo escribo, dónde lo pongo en una computadora o, como comentaba Víctor, si lo voy a mandar o no en un servicio de mensajería instantánea. Digo, aquí tenemos a Antonio y a Javier que manejan información de muy alto nivel y tienen que utilizar herramientas de muy alta protección. Entonces, por ejemplo, ¿en qué momento decido que mi información es cifrada o no es cifrada? Estas son políticas. Es decir, ¿cuándo es privado o cuándo no es privado? ¿Cierro mi ventana o no cierro mi ventana? ¿Abro mi puerta o no la abro? ¿A quién se la abro? ¿O a quién no? Ese es el tipo de cosas que no se había puesto a pensar un director de empresa muchas veces. ¿Por qué? Porque uno es preocupado, evidentemente, en el negocio. Y está bien, ¿no? Pero este negocio funciona gracias a su información. Entonces, poco a poco es importante empezar a tener estas políticas de riesgo y tiene que entender que esas políticas de riesgo están asociadas justamente a su activo más importante, que es su información. Es justo ese activo el que se llevaron a sus casas a sus empleados, el que tuvo que permitir que saliera de su organización. ¿Cómo hace para poner estas políticas? ¿Cómo entiende que tiene que tener integridad? Que es lo que comentabas tú, Tere, respecto al tema de anchos de banda, a dónde la resguardo, si la voy a poner en la nube, si la pongo en un servidor, si el disco duro donde la estoy resguardando es el adecuado. Otro es disponibilidad. Los anchos de banda siempre van a estar disponibles. Estas VPN siempre van a funcionar. El sistema operativo donde tengo instalada mi información es el más adecuado para las aplicaciones que yo utilizo y siempre voy a poder acceder a ellas. Y privacidad. La información que estoy utilizando es la que yo tengo que utilizar. ¿A quién se la puedo compartir? ¿En qué sistemas la puedo compartir? ¿En qué aplicaciones las puedo compartir? Entonces, la seguridad que no se nos olvide. No es un tema solo tecnológico, es un tema de objetivos, de negocio, de planeación estratégica también dentro de las organizaciones. Éxito. Yo reitero este punto que es muy importante. No olvidemos que la cuestión de que haya seguridad, el que está obligado a tener la seguridad y a cubrir dicha seguridad es la empresa. ¿No? No tanto el empleado saber qué pongo en mi computadora, qué es lo que debo de poner, qué no lo que debo de poner. No está en sus manos y no debería él decidir qué poner en su laptop. Pero lo que sí puede hacer la empresa es de verdad capacitar al empleado, al servidor público para hacerle saber cómo y qué es lo que debe hacer durante las horas laborales con su información, con su laptop, cómo debe utilizar la VPN, si tiene VPN, el Macafi de seguridad. Si no tenemos al mejor, al empleado capacitado que sepa lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo tiene que resguardar su información, no uses una USB, trata de no llevar tu información en una USB, trata de respaldar tu computadora cada vez que es tiempo. si no te obligan a eso, pues realmente el empleado no le va a tomar la importancia que tiene a la seguridad y a resguardar la información de la empresa. Entonces, realmente aquí lo importante es decir, insisto, tecnología básica, es lo que debemos de tener en nuestras computadoras, en nuestras laptops, celulares, si la empresa me da celular en mi celular, decirle a la gente, oye, pues ya no utilices tu celular personal para meterte a cosas del trabajo, no por ejemplo, sino también el hecho de que la gente sepa que también es igual de responsable de lo que pueda pasar con el robo de información. Pero, ¿quién es más responsable? La empresa o el gobierno o la institución que no me dio la tecnología necesaria para tener la seguridad y yo poder trabajar desde mi casa o mía que definitivamente no estoy capacitado para poder entender este punto tan crucial y tan importante. Yo creo que este es un tema multifactorial porque no depende de una organización exclusivamente. También nosotros como usuarios tenemos que tener la capacitación para saber cómo sacarle provecho a la tecnología y cómo cuidarnos de los riesgos que existen en el ciberespacio. Estos ciberataques no nacieron con la pandemia. Desde luego que se han incrementado, pero lo que tenemos que tener es conciencia de que tenemos que estar mejor preparados en el ámbito tecnológico, pero también en el ámbito de nosotros como los cibernautas que nos enfrentamos a trabajar en un entorno diferente. Lo único que estamos haciendo es trasladarnos de nuestras oficinas a nuestros hogares. Desde luego tiene un impacto tecnológico, pero hay que tener una cultura del trabajo en el ámbito digital. Los ataques obviamente insisto se están magnificando porque estamos empezando a tener ciertas conductas que vulneran, que facilitan los ataques de los delincuentes cibernéticos. ¿Por qué? Porque también tenemos conductas que nos llevan a tener comportamientos y navegaciones que en nuestras instituciones no las hacemos. En nuestras instituciones hay ciertas políticas de seguridad habilitadas para el trabajo común, pero en nuestras casas tenemos la libertad de poder navegar en los horarios laborales en los sitios donde queramos. Y eso pues obviamente son vulnerabilidades que vamos generando para que los ciberdelincuentes tengan acceso a nuestra información. Información que ya es de carácter corporativo, no nada más de nuestros equipos personales. Entonces creo que tenemos que trabajar en varios sectores a la vez. Una es fortalecer toda la seguridad hacia las diferentes infraestructuras que se conectan, déjame el local o llámese sitio remoto, con muchos mecanismos de seguridad que hoy existen, pero también en la cultura del trabajo remoto. ¿Por qué? Porque justo estas situaciones que acabo son las que generan el mayor hueco de seguridad en nuestras instituciones. A ver, Antonio, querías hablar. Por favor. Mucho gusto, Antonio Martínez, de Delitos Electrónicos. Quisiera profundizar en esta parte de lo que es la seguridad, por lo menos en lo que es en el sector donde estamos laburando, al ser el trabajo de home office, trabajar desde casa, tenemos que ser muy cuidadosos en la información que manejamos. Por ejemplo, no andar transportando información en memorias USB, debido a que es información valiosa que todos tenemos, y si tenemos alguna información personal que también, independientemente del trabajo, tengamos que, por así, utilizarla, traerla y llevarla a nuestra casa, debemos de manejar cifrados en nuestras propias memorias USB. Ahora, en la ciberseguridad, viene también, hay que aplicarlo desde casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque abrimos lo que son nuestras páginas, nuestros sitios, nuestras aplicaciones con las que trabajamos, y algunas personas se nos olvida o se olvida borrar historiales, borrar contraseñas, y sabiendo que el equipo de cómputo que tenemos tal vez sea compartido con algunos de nuestros hijos, entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado con ello, independientemente de que tengamos un antivirus actualizado, nuestros equipos de cómputo, tenemos que ser también muy cuidadosos a la hora de realizar una búsqueda, como un tips, le podemos comentar que siempre los primeros resultados que nos aparezcan de una búsqueda, siempre aparece una leyenda que dice anuncio, esos sitios son falsos, tengan mucha precaución, sí, en lo que son de reportes cibernéticos, le puedo comentar que sí se ha aumentado lo que son las cifras, en un 50%, debido a que la mayoría de las personas están utilizando pues lo que es la compra en línea, sí, y al realizar una búsqueda, lo primero que realizan es quiero comprar un auto y a lo primero que se van es al primer resultado, así pueden tener su antivirus actualizado, siempre nos pide el permiso, o está seguro que quieres abrir la siguiente página y nosotros muy seguros le decimos que sí, pero no, debemos de tener precaución en esa parte, los primeros resultados que nos aparecen siempre van a ser falsos, se pueden decir, y verificar que las direcciones electrónicas pues conlleven los candados de seguridad, algunas páginas actualmente ya están siendo muy, le están invirtiendo los delincuentes, ya están comprando sitios, le están poniendo el candadito, sin embargo, podemos revisar la página y le ponen ellos unos vínculos, cuando nosotros revisamos los vínculos y vemos que no nos abre ninguna página, que no nos manda a otro lado, que no nos da las políticas, tanto de seguridad como de privacidad del contacto, estamos hablando de lo que es una página falsa, tenemos que tener mucha precaución en esa parte al navegar en internet. Yo les quiero contar varias anécdotas, ¿qué pasó? Los funcionarios fueron lanzados a sus casas, entonces todas las compañías, gobiernos hablaban ya de perímetros extendidos de seguridad y decían ya tenemos kioscos, pero la realidad es que todos esos elementos son controlados por una seguridad centralizada corporativa de alguna manera, lo que no estaba en ningún lado era una política de qué voy a hacer cuando el bring your own device del empleado va a utilizar información corporativa de una manera no controlada, entonces no hay políticas, se tuvieron que publicar muchos servicios, en esa publicación se ha expuesto información que no se debió de haber expuesto porque no se corrió el zero trust como política, abre todo porque las ventanas de tiempo son muy reducidas, porque no hay que parar la productividad, porque como bien dijiste, eran 15 días y regresamos después de Semana Santa, es octubre y no se ve para cuándo, entonces no podemos parar a las compañías, entonces en mi compañía tuve de repente que descargar 100 n cantidad de softwares de videoconferencia, yo en mi caso les voy a decir, de repente me llegaban documentos que cuando generas un archivo de 400 500 megas y lo tienes que subir, pues hay que comprimirlo, antes eso no era problema porque en la oficina tengo un ancho de banda gigante, ahora tengo mi ancho de banda desde casa, entonces a comprar software de comprensión de datos, software de telefonía, software de comunicación y empezamos y empezamos y entonces pues se volvió muy cómodo abrir el whatsapp web, el telegram y n cantidad de aplicaciones en la computadora y empezaron a circular n cantidad de falsos de el gobierno te apoya con una tarjeta para durante la pandemia de covid y tú dices oye bueno yo no la necesito pero voy a inscribir a mis papás entonces la gente da clic y ya no tengo ahora el filtro de seguridad de navegación que tenía corporativamente ahora tengo el antivirus de nueve dólares anuales que descargué para mi computadora por decir que no tenía por no decir que no tenía entonces ahora ya entro a sitios maliciosos que no los estoy buscando sino por ignorancia y que termino pues hemos atendido nosotros ya en cantidad de máquinas que una se cifró se conectó vía vpn si fue n cantidad de computadoras más no se tenían respaldos entonces llegamos al punto básico debe de haber una política de seguridad en donde la compañía le dé recomendaciones a los empleados cómo trabajar en un ambiente remoto seguro fortalece la seguridad de tu contraseña en casa utiliza un gestor de password si utiliza un gestor grande de password no le des clic a cualquier cosa que te llegue de internet ni en los grupos de mensajería las compañías deben de habilitar segundo factor de autenticación etcétera etcétera entonces yo sí comparto con Samantha que las compañías son el origen de la seguridad y deben de educar a los empleados y colaboradores es correcto ¿qué pasó de atrás? ah bueno quería igual de alguna manera reforzar lo que comenta Antonio la verdad es que lo que comenta Antonio es cierto hoy en día por ejemplo hay muchos es un bosque enorme que se creó ya ahorita con la parte de cuerdas falsas hoy en día encontramos sitios toda la gente se volcó al internet a compras electrónicas redes sociales tema bancario que nunca estaba en fin varias cuerdas que hoy en día se tienen que reforzar en la parte de ciberseguridad ahí sí desde mi perspectiva creo que hay que reforzar mucho la parte de la institución educar como bien comenta Víctor a los usuarios a la gente me parece que no tienen una rutina que se debe de tener hoy en día para poder trabajar tú tienes que tener tu rutina como cuando trabajabas en sitio tienes que bañar levantar temprano así como encendíamos el coche y nos íbamos a trabajar de la misma manera tienes que encender tu computadora revisar que están los pasgos revisar que esta es una VPN tener una práctica que hoy en día no se tiene desafortunadamente no se tiene y por eso tenemos grandes problemas sobre todo también en el informático todo el tema de phishing todo el robo de información que se están planteando hoy en día yo ahí la verdad es que honestamente veo que por ejemplo en el caso de la guardia nacional si han hecho un esfuerzo los he visto en varias sesiones que han estado trabajando con el gobierno por ejemplo en dar acercarse con el número telefónico en instagram en facebook es decir tratan de acercarse a la sociedad y lo cual yo lo veo bien pero no es suficiente no es suficiente porque también hay una organización que requiere de protección hoy en día no tienen porque no tienen una rutina no tienen una cultura como comenta Víctor realmente falta usar metodologías procesos que en este caso permitan a las instituciones reforzar esa parte el tema y concluyendo el tema por ejemplo yo no comparto mucho que se lleve información como bien comenta Víctor en USB en qué información cómo la vas a clasificar en cómo vas a tener los perfiles los perfiles de usuario que hoy en día no se tienen en algunas instituciones estaba madura en otras la gran mayoría exactamente entonces cómo vas a clasificar esa información entonces concluyo falta una metodología y algo más importante y ahí reforzando lo que comentaba Javier es muy importante hoy en día una agenda digital que permita llevar estos conocimientos ya en una parte el gobierno ya ha sido un esfuerzo por ejemplo ya va a cambiar ahorita la parte de la ley federal del trabajo en el 311 capítulo 12 donde va a permitir que se hagan teletrabajo en casa pero bajo qué reglas como comentó Víctor hay que revisar las reglas porque sí es importante el tema de ciberseguridad y con eso concluyo regreso a la mesa como comentaba el jefe habría que ver la parte de que si fuiste víctima denunciarla ¿por qué? porque pueden ser robos muy pequeños en grandes cantidades que no se pueda uno dar cuenta por ejemplo si estoy vendiendo mascotas si estoy vendiendo automóviles dicen no pues me defraudaron por 3 mil pesos es poco no tiene caso que vaya yo al ministerio público ok pero no eres la única persona quien defraudaron defraudaron a 300 400 500 personas se pueden contactar con nosotros y nosotros con gusto los atendemos los asesoramos ¿para qué? para que este tipo de delito pues no lo sigamos dejando pasar al denunciar podemos crear su vínculo con los ministerios públicos para que ustedes o en los ciudadanos denuncien y se pueda perseguir este tipo de delito del fraude que es el más común ahí está un punto bien importante lo que pasa es que la gente no está enterada mucha gente no sabe que puede denunciar los delitos que suceden en internet es insistir en el tema de que tenemos que tener a la gente muy bien informada además de la seguridad que ofrezca la empresa porque la gente no todos están enterados de este tema de que pueden denunciar los delitos de internet hablando un poco de un poco tomando la experiencia de Víctor a mí también me pasa mucho que aprendo de las experiencias personales yo tengo un primo que justamente él siempre hacía alusión él es abogado y además trabaja justamente en gobierno y me decía es que qué clase de personas van a estar preocupándose por cualquier hombrecillo que anda trabajando con su computadora y se va a preocupar por mi información por más importante que sea pero la realidad es que pues ellos tienen cosas más importantes que robarse y el tema es justamente eso que comentabas Antonio cada vez más los fraudes el tipo de ataques ya son mucho más personalizados pero además mucho más para consumo es decir ya cualquiera puede conseguir un software que te puede frisear la máquina y si te quiere hacer ahora sí que la mala obra te la puede hacer ¿no? entonces la realidad es que estamos sujetos como personas y no solo como instituciones a estos mismos riesgos entonces la comunicación la concientización es súper importante ¿no? pero por otro lado es también saber a qué estamos expuestos no sabemos si no sabemos de qué protegernos cómo nos vamos a proteger ¿no? y la verdad es que ustedes han hecho mucha labor justamente en esta en esa comunicación sobre todo creo que nuevas generaciones están cada vez más conscientes cada vez entienden más lo que es poner un candado lo que publicar cierta información que es privada etcétera pero todavía estamos nosotros ¿no? los X que no que no necesariamente llegamos con esa información y nosotros sí los X que estamos en esta mesa en este panel estamos informados pero por ejemplo mi primo que es una persona que estudió que tiene un buen puesto que trabaja que está familiarizado con la tecnología pero no está familiarizado justamente con este tipo de ataques no está familiarizado con este tipo de seguridad que tuvo que empezar otra vez a aprender y lo malo es que aprendimos en el camino y a veces a la mala ya cuando nos pasó ¿no? y eso es justamente lo que me he encontrado dentro de las organizaciones ya que nos pasa es cuando empezamos a tomar estas precauciones entonces por eso es bien importante y lo que comentabas Antonio el hecho de denunciar a mí se me han acercado muchas sobre todo amigos y amigas en donde les ha tocado algún tipo de fraude y yo los invito justamente a denunciar a veces le digo mira puede que se resuelva o no tu tema pero por lo menos vas a ayudar a que alguien más no le pase porque justamente la policía científica y todo el grupo lo que va a hacer es investigar a estas personas que están defraudando si me permiten justo ese es el tema que muchos de los ciudadanos tanto gente que trabaja en el gobierno como gente que trabaja en la iniciativa privada desconoce cuáles son los riesgos a los que se puede encontrar en el en el ciberespacio ¿no? si me permiten voy a compartir un par de láminas voy a regresar rapidísimo justo para comentarles los riesgos a los cuales nos podemos enfrentar ¿no? me voy a pasar específicamente a la lámina que quiero explicar los riesgos en el teletrabajo ¿no? cuando tú tienes no tienes una seguridad en el trabajo pues desde luego estás vulnerable estando donde estés en una en una institución de gobierno o en una institución o en tu casa ¿no? desde luego al no tener contraseñas seguras ya estás vulnerando tus aplicaciones hay el riesgo de tener malware o ransomware para que te roben información las estafas que estamos hablando justo en este momento ¿sí? si nosotros somos víctimas de ingeniería social pues también estamos vulnerando nuestros nuestros propios accesos y nuestros propios sistemas el fraudo electrónico como bien decían para que se roben la suplantación de identidad las noticias falsas con las que luego también nos generamos ideología y desde luego el tema de el cuidado de la reputación porque también a veces por andar curiosando nos metemos a otros sitios y también vulneramos nuestra seguridad y generamos información que puede ser utilizada por los defraudadores o por la gente que quiere afectarnos en el en el ciberespacio ¿no? bien lo decía en su momento este Samantha pues hay ausencia de políticas instrumentos para mantener un nivel de seguridad aceptable y esto es muy importante las políticas que una institución pueda tener que deba tener para que tanto sus empleados o cualquier otro ciudadano pueda cuidar su ciberseguridad en el espacio y pues bueno desde luego al tener todo este tipo de riesgos pues son aprovechadas por las vulnerabilidades y la expresión de amenazas ¿no? de las cosas que nos podemos encontrar en el teletrabajo pues bueno hablamos del desconocimiento ¿sí? del tema de los tiempos prolongados de navegación pues también muchas veces saben cómo es el comportamiento de una persona y desde luego ahí existe pues la posibilidad de ser vulnerable las conductas como bien dije y los dispositivos que son utilizados con pocas políticas de seguridad tanto personales como de las propias instituciones generan un gran hueco de seguridad ¿no? las ingeniería social y las tendencias que hoy nos enfrentamos pues también son un gran hueco de seguridad para los ciudadanos en materia de ciberseguridad también para la ciudadanía me gustaría complementarles las redes sociales aplicaciones todas ellas manejan políticas de privacidad y de seguridad ¿sí? cuando creamos nosotros una cuenta o queremos hacer una cuenta lo único que hacemos es darle next, 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 next y hasta que la cuenta sea entonces hay que leerlas ¿sí? ahí nos dice qué es lo que podemos hacer qué es lo que no podemos hacer a qué somos vulnerables qué es lo que en verdad nos puede afectar por ejemplo si hablamos de redes sociales lo que son Facebook, Twitter, Instagram nos menciona que no debemos de agregar a personas desconocidas porque no sabemos quién se encuentra detrás de la pantalla a los jóvenes siempre les mencionamos que tengan contraseñas seguras que las cambien frecuentemente se recomienda cada 15 días cada mes la intención es de que ellos estén reseteando esas contraseñas para que no puedan ser vulneradas también que hagan lo que es la validación en dos pasos ¿sí? es decir que tengan un segundo contacto en el cual ellos puedan validar esa información ¿por qué? porque existen aplicaciones o Keylogger donde te mandan como señuelo ya sea una imagen un video donde te mencionan si quieres ver tu video con tus imágenes da clic en el enlace ¿y qué es lo que hace? en automático hace como que te saca de la aplicación y dices oh ya no tengo mi sesión abierta y nosotros mismos tecleamos nuestros usuarios con la pantalla mucho siempre verifiquen la dirección electrónica la URL eso es muy común en Facebook pues sí no nada más en Facebook en varias de las aplicaciones en las que queremos este trabajar y como dicen ahorita más con la necesidad de que nos desesperamos si una plataforma no nos contesta de videoconferencia o algo así nos vamos a otra y a otra porque pues también por la presión de tener el contacto con las personas que necesitamos o con nuestros compañeros pues aceptamos e instalamos 200 mil versiones de todo sin revisar nada pues con la finalidad de poder agilizar todo pues todas esas recomendaciones pues yo creo que son buenas tomarlas pero pues obviamente se necesita hacer una planeación establecer una estrategia o metodología pero pues realmente ahorita pues seguimos igual y con el problema ¿qué pasó? Fíjate que tocaba un tema importante con las redes sociales yo creo que uno de los puntos básicos y muy importantes es entender desde mi perspectiva como empleado servidor público lo que seamos que la computadora del trabajo no es de uso personal ¿a qué me refiero? si estoy en la computadora y la computadora me la asignó la empresa la institución no es de uso personal no debería estarme conectando ni a Facebook ni a Instagram ni a ningún tipo de red social ¿por qué? porque no es una computadora de uso personal es estrictamente computadora de uso laboral entonces a partir de ahí podemos empezar como que a mitigar muchísimo los riesgos de seguridad dentro de la información quería como que mencionas ese detalle importante ¿no? ¿qué es? Yo estoy un poquito de tu opinión y no porque no entiendo un poco este tema digo tenemos que ser respetuosos de nuestras herramientas y así está pero muchas veces dentro de nuestras organizaciones las mismas redes sociales son parte de nuestros procesos de comunicación y te lo digo yo como como empleado de una empresa transnacional muchas veces la utilización de redes sociales nos sirve para comunicarnos con usuarios incluso para comunicar cierta información para tener la gente que por ejemplo tú que se dedica a eso o por ejemplo en Oracle hay gente que está especializada en el tema de marketing en el tema en todo este tema de redes sociales y están totalmente capacitados para saber utilizar las herramientas y saber cómo utilizarlas qué hacer y qué no hacer al punto al que voy es no toda la gente y la mayoría no sabe cómo utilizar y dónde está seguro y dónde no está seguro la gente está súper capacitada para eso pero sí esa es para la comunicación pero también yo por ejemplo las redes sociales también pueden ser para mí fuente de información y tiene toda la razón en el sentido y es justo de lo que hemos estado platicando o sea al final de cuentas el problema de vivir en el ciberespacio una de las cosas que nos exige no solamente en redes sociales sino en cualquiera así como comentaba Antonio desde el hecho de hacer una búsqueda y los primeros links que te aparecen entender qué significa esto entonces lo mismo que sucede en redes sociales es estar preparado en el ciberespacio per se en todos los objetos y artefactos que se presenten ante nosotros independientemente del tipo de cosas yo creo que no yo soy muy pro redes sociales y entonces no me gusta como satanizar en el tema de decir esto es sí y esto no si no es más bien es cómo lo utilizo y cómo lo hacemos a nuestro favor incluso para que nos volvamos incluso más eficientes para lograr muchos más resultados como profesionales no solamente dentro de nuestras instituciones sino como profesionales per se soy más más pro este tema bueno va a ser rápido complementando esta parte queremos mencionarles que o sea las redes sociales no son malas todos podemos utilizarlas pero hay que hacer un uso responsable de ella ¿por qué? porque en ocasiones tenemos un negocio en un perfil de facebook que compramos vendemos y ahí mismo ponemos el enlace de nuestro perfil personal ¿qué sucede? si nuestro perfil personal está público damos nuestra dirección nuestro correo electrónico nuestro número telefónico le facilitamos ahora sí que a los delincuentes toda la información para que nos puedan extorsionar ¿sí? por eso les mencionaba en un principio nuestra información de nuestro perfil personal debe de ser muy segura ¿sí? ¿a quién se la voy a compartir y a quién no? mi información de mi empresa de mi negocio tiene que ser pública porque si no no vendo sin embargo buscar esa parte ¿no? o sea mi perfil personal es aparte y mi negocio es aparte ¿por qué? porque hemos tenido reportes